Ahora chicos, soy Guido y hoy les vamos a enseñar el siguiente truco Bueno gente, estamos acá en Tenerife Vamos a hacer un reto, podríamos decir, de tiktokers Tenemos a Fran, conocido como Messi Jonathan, conocido como Arantín Y tenemos a Jervil, conocido como Javavi Así que vamos a hacer un retito, seguramente vamos a hacer como 5 mini retos Y después, bueno, el mejor de todo Será el ganador, típico El de Azur va a ser nuestro portero, chicos Lo acabamos de fichar ahora Eso es fichaje de verano, última vez La primera es segura, tranquilo Las voy a tirar todas a mi morado Pero tirate amigo, arquero Ese está de juguete, cambio de arquero, amigo Tapale una a Jonathan, va Juega con la cabeza esto Vale, la voy a cruzar similar, vale Para la foto Martín, 3 de 3 Dereza del portero PODRE DIOS PODRE DIOS PODRE DIOS PODRE DIOS Izquierda Uhhh Pero es amigo Tienes una mala suerte, te pido, boludo Las pone en la escuadra, pero no dentro Ah, es la pelota, yo la cambiaría Ya ponía excusa ahí Yo voy a la escuadra, no como tú ¡Buenos! 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 Chicos, especialidad de la casa Tres ¿Tú crees que Hilo llega a la posteriado? Para nadie, chico, quizás llega Llegándole de empeine Voy a tirar mi especialidad Se repite ahí ¿Pero quién se cree? ¡Buenos! 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 ¡Tenía que intentar! Te estaba regando mucho, ¿eh? ¡Buenos! ¡Buenos! Eso muy lindo no fue, ¿eh? A mi parecer Sí Bueno, vea Le ha faltado 7 metros ¡Apunté la escuadra! ¡Buenos! 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 ¿Quieres que te enseñe a tirar? ¡Pedor que Hilo no va, pero tranquilo! El último no me lo voy a jugar porque ya ha sido... El que asegure Francia ¡Afuera! Dos de tres, va ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Eh! ¡Espera! ¡Ya he parado! ¡Viste! ¡Uy! ¡Al palo! ¡Afuera! Aquí la tiramos una a una, ¿no? ¡Afuera! ¡Iba buena! Tiene que meterla adentro, ¿vale? ¡Carla! ¡Buenos! 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 Tenés que todo Las primeras dos han ido bien pero solo que no han adentrado Ahora quiero ver a estos ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero el palo! ¡Te encanta un palo, amigo! Tiene una mala suerte este con los palos ¡¿Palo? ¡Si lo hago quita la vez! ¡Esta como sin nada! ¡Ahhh! Oye, ¿Podéis coger la portero si quieres? El portero sale en el video también, ¿eh? Te puedes lucir si quieres Tirad? Yo que se... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Venga! El palo tiene una sensación de queja. Va a meter un golazo. Y va a estar muy pesado. Va a estar todo el día. Te metes un gol en su vida bueno y está todo puto. Viste lo que metí. Va a ser 30 tiktoks del gol. ¡Es Seba! Pero se la está dejando porque son amigos. No me la conté. Bueno, sin portero es fácil, bro. Tu tuviste portero y no le tiraste en el arco. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, amigo! ¡Ay, ay, amigo! ¡Esperate! ¡Pero aquí, esperate! ¡Bien, arquero! ¡Vale, arquero! ¡Venga, arquero! No sé qué pasa, pero si se dan cuenta no puedo levantar la pelota. Le pego al ángulo y le tiro por el piso. El clima, no sé, algo pasa. ¡Vale, arquero! ¡Buenas! 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 No, la arquero se la dejó. La arquero se la dejó. Se la ha regalado. ¡Ah! ¡Esperate! ¡Mira eso! ¡Buenísimo! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Buenas! 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 Es que es como que las patea o muy mal o bien. Muy pro. O bien pero con mala suerte. Pero no las mete. Aquí es para ponerlas así con efectito las cuadras de esas. Sí. Pero esa es difícil. Sí. ¡Buenas! 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 ¡Vale! ¡Una más! ¡Vale! ¡Capital de! ¡Buenas! 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 Tengo una gana de que Hyrule la tire toda la concha. Es que erre todas por favor. ¡Tengo una gana de que Hyrule la tire toda! Es que encima tiene suerte y se cree bueno. Pero ahí sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Mueng! ¡Buenas! ¿Por qué estáis así? ¡Mueng! ¡Cómo lo estoy picotando, boludo esto! ¡Buenas poderle! Ame An prisión. ¡Vamos! Es un reto entre tiktokers, boludo. Tranquilo, eh. Es más que eso. Ah, he hecho nada. No, amigo, arquero, mira. Te has quedado en medio, bro. No, estás muy para la derecha. No te has tirado, no te has tirado. Ya, lleva dos regalados ya. Se ha cagado, se ha quedado. ¿Para que quieres que haga? Otra vez. A colocar, pero es... Pero sin al lado levanta, patias como niño. No lo levantes. Ya, Guido. Era broma, eh. Uy, bo... Casi te cierro el culo. Muy bien, está bien. Va, clavala, Jonathan. Ni arquero o cualquiera. Ahí va. Uy, eh, eh. Definición, gol. Punto. Bien, ahí, pum. Eh, 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 eh. Ya estaba anulado. Anuladísimo, anuladísimo. Esta iba a reventarla, bro. Te pones el correcto. Tío, pero es que es eso, tío. Es que te lo juro, esta la voy a reventar, la voy a cruzar, tío. Y me la ponen ahí. Es que sí me la cuentan, tío. Es que de verdad, tío, no puedo. Se ha reventado, no puedo más. Chavales, si antes no he marcado, ahora mismo. Es el momento del hospital de Marruecos. Me gusta, me gusta. Eh, 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 eh. Mira, eh. Nada más mal, la está clavando, eh. Mira, no tiene técnica, pero como que las claves. Correcto, correcto. Coloca, coloca. Bueno, bueno. Eh, eh, eh. De ahí para atrás. Arquero, más a la izquierda, perro. Sí. Bueno, tú pasas ahora, bueno. Peor que la mía no puede ser, David. No, ya no. Buena juego. Buena juego. Buena juego. Ay, portero. Casi me recaliento con el arquero. Ay, se quedó arriba. Me gustó, me gustó. Uy. Uy. Ah, ahora qué. Ahora qué. Ahora qué. ¿Por qué lloras? A ver si le vas a dar samba. Esa es buena. Ahora, para. Uh. Uh. Buena punta. Uh. Sí. No, asquero. A mí me las para a Tolio. Me ayuda al viento. Dale, dale las gracias, bro. A ese poco. Uy. 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 Fuera, eh. Arriba. Uy. Uy. Y la clava, bro. Bueno, ha metido dos, bro. Dos de tres. Este es el último, sí. Aquí se decía, no. A ver si hay un empate. Vale. Tengo que hacer los trajes para ganar. 100%. Bien. Vamos. Vamos. No, tío. Y se quedó. Uh. Bien. Vamos. Bien. Yo le di un bote, tío. Es el que mejor pateaste. Francia. Uy. Bien. Vale, vale, vale. Vamos. A ver si se repite. Bien. Mira, mira, mira. El viento. El viento. El viento. No vale con el viento. Esa es. Dale. Pimba. Dale. Dale. Un gol, tenés que meter, boludo. Haced cuenta que es la final de la Champions. Y tenés que meter el gol. Dale, dale. Dale, Fran. Dale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Brasus, Fran! ¡Joder! 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 Eso de lesionar al jugador antes de... Un diente menor me doli, hijo puta. Quiero repetición, guido. ¡Qué bolazo! Eh, bro. Se lo merecía. Me merecido. Me merecía. Si meto 2, empato. Si meto 3 ganas. Por eso quería que hagamos este... Jairo, tenés una presión ahora... importante. ¡Buenas! 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 ¡Uh! ¡Madre Dios! ¡Que me lo estás tirando aquí! Tirá con la roja y lo metés. No, déjalo, déjalo. A ver, pará. Tampoco se puede esperar hasta que la pelota deje de botar. Porque si no, ya es un tiro libre. Dos botes, dos botes, bro. ¿Dos botes? ¿Dos? ¡Negro! ¡Uy! Para mí no fue. ¡Vamos! No fue mi rato. Venga, guido. Tiene que meter una para ganarme. Si metes una, gana. Vale. Máximo dos botes, eh. ¡Buenas! 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 Fuera la primera. ¡Buenas! 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 Si metes ganas, si no, empate. ¿Te meto mano? Sí. ¡Buenas! 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 Quise patear muy fuerte tipo. No te conviste clavarle al ángulo mal. Sí, dio la oportunidad a los perdedores. ¡Buenas! ¡Buenas que haya grabado! ¡Ale control de defensa, vamos! ¡No, madre mía, que control más malo amigo! ¡Buenas! 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 Pa casa y a descansar. Mira, con la zurda. Bien. Bien. Bueno, GG, Jonathan. Dale, 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 dale. Porque voy con bambas, eh, chicos. Que si no, reviento aquí todo. Buena, Frank. Buena, Frank. Grande, tío. Frank no tiene técnica, pero parece que tiene. Esa es. Linda. Buena. Dale, Frank. Me gustó. Buena, Frank. Un aplauso, Frank. Me gustó. Que control. A lo lindo. Que pena que haya bajado la pelota, eh. A lo lindo. La única pega es que haya bajado la pelota, tío. Llega a estar así. Pégale bien. Si mete eso, me voy, boludo. Esta, esta, deja, deja. Me voy. Igual no valía la vuelta al mundo, eh. Bien. No. 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 Uy, con fuerza, va. Uy, con fuerza, va. Uy, con fuerza, va. Uy, con fuerza, va. Madre mía, que acaba de remontar. Uy. Uf, al palo. Es buena esta. No, yo creo que termina en empate, así de modo. No. Se la paro yo. Final. Épica. Bueno, muerte súbita. Muerte súbita. Muerte súbita. No es tipo ronda. No, si yo fallo, ¿y tú marcas? Vale. Uy. 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 Este Jairo se tira bien, tío. Si, eh. Que tiene suerte. Que tiene suerte. Que la falla gana. Ándale. Ahí, ahí, ahí. ¡Sí, Jairo! ¡Vamos! Lo dice. Que tiene suerte, tío. ¡Vamos! 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 Se repite. ¡Vamos! Se repite. Se repite. ¡Vamos! Se repite. Tengo estado, mano. Increíble. Está increíble. ¡God! Qué mierda reto, boludo. Nunca más vengo a tener IPE con esta tío. Espectaculo al que has perdido. Ponte, bro. Espectaculo. Un chute cada uno. Rápido, vos. ¡Pone la cola! Y yo. No me revientes. ¿Y Martín? Tío. Nunca más vengo a tener IPE. ¡Bien! 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 Hijo de per... Hijo de per... Hijo de per... Que te vaya sufriendo. ¡Bron! 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 Madre mía, qué enfermo, tío. Llega a darle esa... Me va a matar. Me va a matar. ¡Vamos! ¡Se la metí! ¡Ay, pa! Se no re... Se no re feo eso, eh. Me va a matar. ¡Vamos! ¡Se la metí! ¡Ay, pa! Se no re... Se no re feo eso, eh. Ya no va a tirar más. Pero yo no tiré. Yo no re... Me pongo si le tiramos al perro. Vale, vale. Vale, vale. Todo para uno. Llega, ¿ah? Sí, vamos. Tres, todos ahora. Ahí, ahí, ahí. ¡Norte! ¡Ah! ¡Uy! Me resuelve la cabeza. Para eso el airecillo. Me han matado. Hemos sido engañados. Claro campeón. Aquí. Gracias al portero. Dejamos la revancha para algún día en el futuro, ¿no? En Barcelona, en Barcelona. En Barcelona, revancha.